¡Hey! ¿Hola? ¿Qué tal mi gente? Yo soy Angélica y les doy la bienvenida a un nuevo video en Momento de Ocio Antes de empezar, de verdad, quiero darme el espacio de decirles gracias y muchas gracias Y de mandarles muchísimos besos por su apoyo, por estar con nosotros, por creer en lo que hacemos Y pues darnos como su granito y su apoyo, eso nos ha hecho muy 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 felices Estamos literal saltando de alegría, estamos muy contentos Y quería tomarme el espacio para decirles eso Muchas gracias por su apoyo, por estar con nosotros, no se van a arrepentir Y bueno, esto nos recargó al 200% Y vamos a empezar a traerles contenido mucho más seguido, estamos organizándonos para eso Vamos a traerles en este canal No, vas acá Vamos a empezar a traerles contenido de Fortnite por Twitch Este va a ser por Twitch Y en las noches sobre todo, principalmente en las noches van a encontrarnos en Twitch En el de Momento de Ocio, transmitiendo Fortnite Y bueno, si ustedes desean ver algunos otros juegos en directo Pues díganos en los comentarios Que es lo que más nos encanta leer, sus comentarios Porque de eso es lo que nosotros nos, pues, nos alimentamos Nos inspiramos y nos guiamos para traerles lo que ustedes deseen ver Vamos a terminar los juegos pendientes Que principalmente es The Walking Dead Mission Lo voy a terminar para empezar con nuevas sagas Eso sería todo, los quiero mucho, de verdad Mis queridos jugadores Estoy muy feliz de contar con esa familia De ya más de 300 que nos acompañan O sea, estamos muy felices No hay palabras, los quiero mucho Y no, pues ya, comencemos Me alargué mucho la introducción Pero de verdad quería darles las gracias Entonces ya, vamos a lo que es Y comencemos Bueno mi gente, sean bienvenidos a lo que nos merecemos El último episodio de The Walking Dead Mission Vamos para allá Espero que este final no me haga llorar Porque con todos los anteriores juegos de The Walking Dead Todos los finales he llorado, mucho Ah, perfecto Un recorderiz de todo Ya que hace rato no lo juego Ok, bien Ya me acuerdo de eso Fue horrible Ok, fue cuando escaparon Sí, en la lancha Me acuerdo Ay, sí, ya me acuerdo Cuando ve a los niños Como el recuerdo de ella Es horrible Está mucho miedo Ay, ya me acuerdo Ok, ok, ok ¿Es Randall? ¿No? Pues ya no me acuerdo Ah, que toca decir Si lo mataba No, no lo mataba Y lo volvimos Alebao Queda así muy Payón Su funeral Uy, ¿por qué tan sádicos? Por Dios ¿Qué les da? Falta de todo Ok, ahí empezó el juego El juego empezó Cuando estaban en el bote Ahora vamos a regresar Sí, claro Esos eran los amigos Con los que empezó el juego De verdad De verdad Y es por mi solo Necesitas algo de espacio Nadie quiere ver eso Se necesita algo de espacio Ah Deber usar Deber usar Oh, seamos Buenas Ok Ok ¡QueSc Kitty! ¡Muy bien! ¡Muy bien! I despised a lot of them when I first got on board But they grow on you Like mold they are Nah, sorry, that's shit isn't it? Solo somos un grupo de seser, no importa cuánto tarda Digamos que aparece What a friend And the people who took her In this warehouse All ten of us went in Only I came out Wow One of ten Why did you hurt me? I had gone alone and you did the right Why did you hurt me? Because back then I still thought I could make a difference After my brother I just want to make it through another day A few weeks later I came across Pete A ways up the coast He saw that look on my face and he offered me a job Didn't ask any questions Didn't turn me away Just welcomed me in Pete's a good goddamn egg in a rotten world I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist I'll drink to that I got an garbage All the time I am hungry Yo dije que sí porque pasé que iba a ser como un minijueguito de cartas o algo así y iba a poder jugar Pero pues no Oh, se salió una morada Ah, ya regresamos al presente Bueno, hola Michonne No, pero, 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 pero Calma, 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 calma No necesitamos con vida 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 Ah, diablos tiene a los amigos Ay, no Ay, güey Ups, se acaba de bloquear el juego Viva el lagazo Pero como puede haber lag, no es un video en internet ¿Qué pasó? ¿Por qué se trabo? Bueno, en fin Entonces, ¿qué crees que va a suceder el próximo? Entonces, toca cortarlo Pero la canción es buenísima Si la quieren buscar Ponen ahí, intro De Vulcan Dead Mission, ahí les sale la canción Es bueno Vamos a ver qué pasará ahora Con este tipo ¿Qué? ¿Qué? Hay algo en mi cara El bruces no son tan mal, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Es cierto? ¿Si ella llega a ver que le pegaron tanto? Pero aún no hemos quemado todo suerte. Así que nos corremos. Después de que te negociamos para tus amigos, nos sacamos a la puerta de la puerta y nos vamos a salir de aquí. Pero ella va a tomar la casa. Dejamos que ella lo tengamos. ¿Quién no esperamos que nos corren? Ella sabe dónde estamos ahora. ¿Dónde te propone que nos vamos? No sé. ¿No importa? En cualquier lugar sería mejor que aquí. No puedo escuchar esto. ¿Qué? Sam, come back here. I'll watch him. Sam! Sam, where are you taking him? God damn it. Sam, stop. Tal vez estés listo para salir, pero no voy a dejarlo así. Bueno, tienes razón. Deberían enterrarlo, ¿no? Al menos entierrenlo, o le hacen su debida despedida. Mi padre y yo, tuvimos que burlarla aquí. Solo los dos de nosotros. He'd want to be with her. That's all I can give him. I understand. He should be buried with your mom. But we can't focus on that right now. We have to be ready to leave. I'm not going. What? Sam, you can't still be thinking. My mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg, if you want to leave, go ahead, but I'm not coming with you. I don't want to leave. Oh! Don't stop me with that. Oh shit! What's happening every time? I'm sorry. But I can't go. This house meant everything to my dad. It's all I have left. I know you don't want to, but leaving might be your only option. No, yo le ayudo, yo le ayudo No, yo entiendo lo que significa para ella, imagínense, o sea, todo lo que le ocurrió no lo pueden cerrar, o sea, lo mínimo es eso, ¿no? Es demasiado perturbador, bueno, vamos a revisar Voy por aquí, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí, no hay nada, no hay nada por ningún lado No, no hay nada, no, no, solo puedo ir donde? Ah, sí Empty Empty ¿Cómo no se le conoce a punto ahorita ni yo? I thought we were safe here ¿Cómo colaboras? What am I supposed to do? Tienes que ser listo, también tiene mi amor de la calma, tienes que ser listo la forma que se estaba rindo de papá No, no, no hay nada ¿Vale quieres que lo hurtas? No, no, no Oclaro Peque de sentir así pueden te causar problemas He似 dichos hablando There's more people coming To the house Sam's hurt If she They can't hurt her too You have to stop them Your sister will be with me I'll make sure she's safe Here I don't know if I'm ready You know, to have one Don't forget what I told you Play it smart and you'll be fine Norma's on her way Things could go wrong in a hurry Tengo miedo de que si no le di el arma Haya falte, que la tuviera Y que si se la doy, matara al que no era Saqué con la duda Si hubiera sido bueno darle el arma o no Ustedes que hubieran hecho Si le hubieran dado el arma Dejen de asustarme Ajá La interferencia Pero si chicos, ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes le darían el arma? ¿Al niño o no? Bueno, ¿Qué puedo hacer por aquí? Entregar pistolas a Pete Bueno, a todo el mundo Ok Ir al piso superior Tengo que entregarle pistolas a todo el mundo Ya me salté la Alguna parte del juego Sin querer Uh oh Uh oh Ay no ¿Por qué una cajita de música? Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy débil del corazón, gente Soy débil Y esas cosas me dan miedo Mira, mira, mira como se alejan Mira como se alejan Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy No puedo alcanzarlas por aquí Por aquí Por aquí Aquí, sobre aquí Ay, su mamá Tengo ¿Puedo entrar? Me asusté Me asusté No, yo asusté ¿Estás bien? ¿Qué música tan bonita? No puedes esconderte ¿Qué música tan bonita? Es bonita Me da pánico Mi padre me dio a mí, así que no tendría que escuchar las cosas ahí Iban conmigo Más mientras sigo en miavez, estoy segura Se mantiene todas las cosas malas Yo pone pisos y pantotes encima del pared ¿Era tu idea 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 de que vivo tu padre? Mi padre tiene certeza que siempre estoy segura Así que nada puede suceder a mí Nunca Especialmente no esas... Las cosas Hay muchos niños en esta casa, ¿no? ¿Cuándo salir? Buen tío Ellos me tienen, todo el mundo sin temida Todo el mundo sin temida Está muerto, un hombre malo, no puede venir Uy, no, ¿cómo le voy a decir? Está muerto No puede venir ¿Cómo le decimos que lo mataron y se murió? Lo mataron y se murió, obvio Siento mucho lo determinado, ojalá pudiera volver a ser como antes Pero no va a ocurrir, ojalá, siento mucho I'm sorry I'm sorry I couldn't bring your brother home When, Greg When he Did he become one of them? It's what happens Right? He did, didn't he? He did, but I made sure he wouldn't stay that way When someone dies, you put a bullet Or something sharp Right here No, ¿cómo le voy a decir eso? Yo tratando de ser amable con el niño Yo tratando de ser amable con el niño Y le zampa Eso Yo tratando de ser y ser como considerada con el niño No traumarlo Y ella le dice Si le clavas algo peludo Le pete una pan en la cabeza Tranquila, vas a estar bien Yo hice eso con tu hermano Fresco ¿Cómo le voy a decir eso? Ay, que eso estuvo muy mal Gracias por permitirme ver tu fortaleza Bueno, tengo que ir a darle armas a todo el mundo Ok, ahora sí En serio Me acaba de dar Un susto De la Madonna Oh, hey I didn't hear you come in Were you able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? I've never seen her like this She's She's not thinking Give her some space, ok? She's grieving I know And I wish I could give her that But Norma's not gonna wait for her to get over her dad's death This shitstorm's coming whether we're ready for it or not I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here I'll be out of your hair soon enough Never belonged here anyway Same as you That's one thing we got in common Squatters and other people's lives But that's not why you're leaving I mean, it's part of it Call it self-preservation But I've gotten pretty used to knowing when it's time to cut and run Norma's gonna be here soon If they're not ready I won't stick around just to watch this fall apart She's so stubborn though I just hope it doesn't get her killed this time I'm so focused How, 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 how interesting Do you have ammunition? Do you have ammunition? Here Here There's more than here? There's more than here There's more than here There's more than here No son tan fáciles de manejar esos mamarrachos. Ah no, aquí ya abajo. Entonces era por aquí. Ah, aquí hay algo. No significa mucho ahora. John, take care of our children and take care of yourself. I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. I can't stand watching you and the kids suffer, knowing what's going to happen to me and what I'll become. Better to spare you that pain. I love you more than anything. Sophie. Oh, shit. Pues ya la vio, pero... Si me sale la opción, prefiero hacerla, porque puede pasar algo al cliquear, por lo general. Por lo general, mejor revisar todo. Para que nada se le escape aún, ¿no? Por lo general, mejor revisar todo para que nada se le escape aún, ¿no? Inventen, les usaron un huevo. Espero alcanzar a hacerlas a todos y no saltarme a nadie. A ver qué dice golpearon a mirar, hablar con... Mirar a... Ah, no puedo! Hablar con... Ya. This is a mess. I can't believe how fucking stupid I was. I get so focused on finding people. I wasn't putting the crew first. I didn't insist on looking. If I didn't turn us around and lead us here... It's not your fault, Pete. You didn't know this would happen. Oak knew. I should have fucking listened. You'd think after all this time, after everything we've had to do to survive, my people would want to help each other. But no. They're just guarding what's theirs and taking out whoever gets in their way. I don't know why I even bother trying to help anymore. It doesn't... It doesn't seem worth it. Maybe I was just fooling myself. I wanted to think there were people worth helping. Tú no eres así. This isn't you, Pete. You helped people. You helped me. Don't give up. I won't. We're just... We have to get my crew back. Hopefully my boat is still in one piece. Shit. What the hell are we gonna do? If Norma's coming for a fight, are we really prepared for that? These kids, they aren't up for this. Norma says she wants to make a deal. And I believe her. We make the trade and get out of here. Here, Pete. I've been muteing the microphone. I'm sorry. I hope... I hope you're able to look at that the same way again. I hope you don't feel bad. It's super weird. But, well... It's easy to solve the situation. It's easy to solve the situation. But it's never going to happen. I wonder how they can get through all this. Right behind you. Look, look, see that matchless foes. March along in the Lord's day foes. For Pharaoh's army got drowned. And, oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Don't you weep. For Pharaoh's army got drowned. Then, oh, Mary, don't you weep. Who are the people who look so grand? They must be headed for the promised land. For Pharaoh's army got drowned. And, oh, Mary, don't you weep. They are so happy. Just hear them sing. They must be looking for the coming king for our ferro's army Cuentan demasiado bien esta historia De verdad Duro nos quedas involucrado Oh Mary, don't you weep, don't you weep Oh Mary, don't you weep Oh Mary, don't you weep, don't you weep Oh Mary, don't you weep, don't you weep Oh Mary, don't you weep, don't you weep Oh Mary, don't you weep Pichos niños, ya hay gente asustarme Mirar sangre Mira nada más Oh no Oh Mary, don't you weep You just keep ignoring me Ah, you're a liar Stopped and say hello What was that? What was that? What was that? What was that? You know Don't be a stranger Alex must have drawn this one I hope he's okay Ah, Sam dijo algo de una mochila ¿No? O era la que ya tenemos Fuerte la cocina Fuerte al exterior Jason? Hey Sam Hey, thanks for the report No, no. You're here to get your people back, and that's fine. None of this is your mess. It's just, so much of this place is my dad. It's all of us. He worked his way up from nothing. Took a job cleaning houses, paid his way through law school. When he bought this house, it was proof that he'd made a better life for us. We grew up here. Maybe I'm crazy, but I can't let that all be for nothing. He was so proud of what he built. This place kept us safe. We weren't happy here. Norma doesn't care about any of that. She's coming here, and she's not going to stop just because this place has sentimental value. I know. I don't expect you to understand. You found the bag. Yeah, here. Thanks. I should get back to work. Y bueno, mi gente, ya estamos por llegar al final, o sea, a la batalla, realmente. Entonces, creo que solo falta entregar un arma, o pues ya hablar con todos para que empiece el borolo. Entonces, este capítulo lo vamos a dejar hasta acá. Está muy bueno. Y, pues nada, confiando que no se vuelva un caos y no mueran los que quisiera. O sea, ¿ustedes quieren creer que va a sobrevivir Michonne Solita y los amigos de su tripulación? O no, se salva la tripulación. ¿Ustedes qué dicen? Dejenmelo en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en el final. Pues no sé si ya con este, si el siguiente es el final. Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Y los quiero muchísimo. Les mando un besote. Les deseo la mejor de las suertes en todas las partidas que tengan en sus juegos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.